¡Hola, hola! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? Bueno, pues hoy estoy aquí, que me he arriesgado a hacer un vídeo un poco diferente de lo habitual. Pero bueno, ya que mi canal es de viajes, pues he querido hacer un vídeo especial de top 10 de los mejores canales de viajes en español. Así que empezamos. Este es mi top número 10. Bueno, y este es un chico que su canal se llama Maquiaventuras. La verdad me encanta porque es un apasionado de los viajes. Se ve que ha vivido en algunos países, tiene mucha experiencia, da muchos tips en su canal, como es aprender a hablar inglés. Creo que nos da bastante información acerca de cómo viajar, qué lugares son mejores, cuáles son peores y nos hace bastantes recomendaciones que a todos nos viene fenomenal. Aventureras y aventureros. Maquiaventuras, no te lo pierdas. Hay gente que últimamente quiere ir a Tailandia. Entonces, en el capítulo de hoy os voy a explicar los 5 casos en los que no te recomendaría ir a Tailandia. Bienvenidos a Maquiaventuras. ¿Cómo son los colombianos? Ah, alguna experiencia nueva, aventureras y aventureros. Genial. En el capítulo de hoy os voy a enseñar eso mismo. ¿Cómo son los colombianos? ¿Por qué? Porque es un país al que me encantaría ir. Es un país que he visto paisajes y digo, pfff, hoy empieza una nueva aventura. Hoy empieza Maquiaventuras en Berlín. Y ir por ese país que yo creo que es el mejor en caso de que seas estudiante, en caso de que no tengas mucho dinero y en caso de que quieras ver algo muy, 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 muy bonito. Si eso es tu caso, no te pierdas este capítulo. En el número 9. Bueno, y este chico se llama Nelson. Su canal es Mochileros. Blogger de viajes que te envuelve totalmente en los vídeos. Te mete, te lo hace vivir. Un día en canales relacionados lo conocí. Tiene un montón de viajes, aventuras, pero sobre todo me encanta la forma de hablar, la forma como cuenta las cosas. Eso le hace ser un poco diferente a los demás. Y colabora con oficinas de turismo. Escritor de viajes de América Latina. Y la verdad que me gusta mucho. Tiene ya bastantes suscriptores, así que va por muy buen camino. Así que visitarlo y suscribirse. Estamos en el templo de Zeus. Imagina qué fabuloso es sumergirse en Atenas, capital de Grecia. Quizá visitar Asia sea una de las experiencias que más transportes te hace tomar. En mi caso, tuve que llegar en avión, navegar por ríos, subir a barcos, viajar en Tuk Tuk, trepar camionetas colectivas, usar el SkyTrain, subir a trenes. Seguimos con el número 8. ¿Cómo no voy a hacer honor a un youtuber colombiano? Un placer para mí presentar a este youtuber viajero, porque además de que tenemos algo en común muy importante, que son los viajes, es colombiano como yo. O sea que me encanta entrar y ver sus vídeos, sobre todo cuando son de Latinoamérica, claro, y cuando son de Colombia, pues más. Es un chico que hasta ahora yo creo que va muy bien, va a crecer bastante visitarlo y escucharlo hablar, porque es colombiano, colombiano. Y este es Juan Esbelis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien. Y ahora estamos por acá por Ciudad del Río, pero no estoy solo, estoy con una persona que, chicos, ustedes me pidieron mucho que hicieron mío con él, me escribieron por todo lado, y de verdad es una de las personas que yo más admiro. Bueno, por aquí ya lo vieron, por ahí ya lo vieron. ¡Hola, ya, Carlos! Ahora ha llegado el turno del número 7. Y yo no sé qué me pasa, pero cada que veo vídeos de Colombia, perdón, pero es que yo ahí me enamoro, sobre todo cuando los hacen del eje cafetero, que es la zona de donde yo soy. Supongo que la tierra llama. Paco Nadal, que aunque es de aquí, hizo una ruta brutal por Colombia que también me enamoró. Me transportó, lo viví, bueno, le escribí, entonces a partir de ahí le seguí. La verdad que sus vídeos son muy interesantes, él todo nos lo cuenta, y creo que eso se necesita para poder transmitir esas cosas en los viajes. Va muy bien informado, hace tomas con drones, yo creo que se curran mucho los vídeos y la verdad que es un canal que engancha. Yo aquí los dejo con los vídeos de Paco Nadal. Y si hablamos de sensaciones, pocas como la de entrar a un mercado de especias. Esto es Samarkanda, la ciudad con el nombre más bonito de Asia. Hola, hoy estoy en Cappinga Marangui. ¿Cappinga qué? Pues esa misma cara de extrañeza puse yo cuando me propusieron venir aquí. Colombia, que ocupa los departamentos de Quindío, Caldas y Risaralda, y una parte del Valle del Cauca, y donde, por supuesto, como su nombre indica, se produce uno de los mejores cafés del mundo. Seguimos con el número 6. Seis, lo recomiendo, él es muy divertido, tiene muy buen sentido del humor y te logra sacar muchísimas sonrisas. Es de América Latina, un poco loco, va súper contento por todos los viajes. Un chico que también es muy alegre, viaja muchísimo, creo que no para tampoco, vive, los vídeos también están muy bien editados, son muy bonitos. Y lo más importante es que siempre nos atrapa con sus aventuras. Y es uno de los grandes youtubers de viajes. Así que visitarlo. Es Alex Tienda. Seguimos 6 de la tarde, entonces, ahora estamos abordando el vuelo de París a Nice. Bueno, Nice, Nice, no sé, Nice. O sea, ya ve como a las 11 de la noche. Está bien raro, bueno, más bien como a las 12 de la noche, porque son las 10 de la tarde de noche. Mis queridos minimarques, muy buenos días. Mi nombre es Alex Tienda y el día de hoy estamos en... ¡Vaixia! El día de hoy estamos en... ¡Vaixia! Bueno, y mi top número 5. He descubierto una pareja de chicos relativamente hace poco en YouTube. Los he descubierto porque se han comprometido nada más y nada menos que en Cartagena de Indias, que es mi país, claro, en Colombia. Entonces ya con eso me quedé loca. Empecé a ver sus vídeos, a la ruta que hicieron por Colombia y tienen una forma también de hablar muy particular en sus vídeos. Vi uno de Tailandia que me encantó. Entonces me he suscrito a su canal y le sigo. Se llama Enrique Alex. Entonces, Enrique Alex, un beso. Bueno, como veis hemos venido a Cartagena, pero antes de enseñaros la ciudad, que es una de las ciudades más bonitas que yo he visto, os voy a enseñar Parú. Que también nos ha traído a este paraíso, así que gracias, porque nos viene bastante bien un poquito de playa y de sol. Así que aquí va una lista de 10 cosas que creo que todo el mundo tiene que saber antes de viajar a uno de mis países favoritos. Se está transmitiendo la magia que tiene esta ciudad y espero que os esté pareciendo lo romántica que es. Si me preguntáis por qué esta es una ciudad tan romántica, la verdad no sabría explicarlo. Debe de ser la mezcla de color, de historia, incluso la luz que convierte cada esquina de Cartagena de Indias en a blanca. La combinación es perfecta. Tan perfecta que esta ha sido la ciudad que he elegido para hacer una pregunta de tres palabras que tenía pendiente desde hacía ya tiempo. Ahora toca el número cuatro. Bueno, chicos, esta es una pareja muy molona y unos hijitos muy molones. Su canal se llama Mola Viajar. Hacen unas rutas estupendas, dan la vuelta al mundo, viajan, todo. Pero lo que más destaca su canal es que dan muchísima información acerca de cada uno de sus viajes. Y creo que es algo muy importante porque son tips que nos sirven a los viajeros a la hora de visitar estos destinos. Lo recomiendo muchísimo. Enseñan también cómo viajar con niños, que es algo que a veces la gente cree que es un impedimento para poderlo hacer, pero no. Y molan. Espero que los visiten. ¡Vamos nuestra vuelta a un mundo! ¡De una forma muy preciosa con este pedazo crucero de MST Cruceros! ¡Nos vamos a recorrer! Están las cartas de vino. Aquí tienes para recorrer tres rutas. Dos viajeros que de la mano han conocido reinos. Larga vida, ¿muela viajar? Seguimos con el número tres. Es una chica mexicana que viaja sola por el mundo. Es una mochilera. Ella también es súper expresiva. Se emociona contando las cosas. Alegre, se ríe, grita. Está un poco así loca. Se le nota que vive en los sitios que visita. La verdad es que le da un rollo también muy guay. Visitar su canal. Mariel de viaje. Bienvenidos a Nueva York. Mariel de viaje. Mariel de viaje. Mariel de viaje. Mariel de viaje. Viva por su sensualidad, pasión e intensidad. En la ciudad del tango hay un derroche de espacios artísticos, bohemios y gastronómicos que así como... Bienvenidos a Marruecos. ¡Woohoo! Y en el número dos pongo a Luisito Comunica. Comunica, vamos, de una manera que alucinas. Porque habla y habla y habla y habla y habla y habla y no para y cuenta sus historias, pero la verdad que las cuenta con muchísima alegría. Yo creo que no te aburre. Ha visitado, yo no sé al día de hoy, cuántos países, cuántos sitios, cuántos lugares, cuántos rincones. Ha estado metido por todos los lados. Y viaja y viaja y no para. Yo no sé cómo hace este hombre, pero la verdad que me encanta. Va súper acelerado, no recorre, viene. Pero eso te da alegría y te motiva para seguir viajando. Además de su particular voz, que es única en el mundo, claro. Así que si la oyes un día, lo vas a recordar por siempre. Te llena de aventuras. Es súper gracioso. Nunca se le ve triste. Bueno, quién va a estar triste viajando todos los días de la vida. Así que seguirlo, porque en el canal de él van a descubrir muchísimas cosas. Miriam, Dios santo, no puedo. Vine a Ecuador y paré un huevo en la mitad del mundo. No cualquiera lo dice. ¿A dónde ha llegado el ingenio del humano? Cuando de poner cosas raras flotando sobre el agua se trata. O sea, amigos míos, que comience esta aventura perdidos en el océano. Vamos. Me quitó el calorón, eh. Shekram. Marhaba. Etizalat. En esta ocasión probaremos la fruta más apestosa del mundo. En esta cruz supuestamente está marcada la mano del diablo que es tan caliente que logró quemar el concreto. Aquí claramente dice que son afrodisíacas. Las hormigas culonas de Colombia. Bueno, empezamos con el número uno. Bueno, viajeros, ¿y qué decir? En el número uno yo personalmente pongo a Alan por el mundo, el rey de los reyes de los viajes. Me parece que es un chico que con sus viajes, con sus historias, su forma de hablar, lo hace muy particular y creo que nos transporta a cualquier parte del mundo. Ha hecho una gran cantidad de vídeos, nos ha hecho visitar sitios que creíamos que ni siquiera existían, por lo menos a mí. Porque creo que como a muchos de nosotros, ha sido el que nos ha inspirado, el que nos ha hecho volar. Desde que llega al hotel hasta que sale, desde que duerme hasta que se levanta. Me encanta como empieza y acaba sus vídeos. Me encanta su forma original de ser. Me transporta y no me aburre. Y bueno, también tengo que decir que con él tengo una anécdota y es que cuando iba a viajar a Venecia, se ve que él cuando pequeño también quería conocer Venecia, lo mismo que me pasaba a mí. Y al final me llegó el día de ir, pero también fue muy impulsado por él porque según contaba todas las cosas, en la parte final del vídeo, recuerdo que él se despide de Venecia como casi siempre lo hace con sus viajes, con unas palabras bonitas y tal. Decir que se sentía feliz por haber logrado ese sueño, que no creía que estaba como en las calles de Venecia. Y en uno de esos momentos le he visto como se emocionaba hasta el punto de que se le quebró la voz. Y me emocionó muchísimo y yo decía, wow, tengo que ir a Venecia algún día. Entonces creo que ha sido uno de los primeros viajes que para mí ha sido súper, súper, súper especial. Yo con solo escucharlo hablar me imaginaba por las calles de Venecia recorriendo, viviendo todo lo que le había contado. Y al final creo que ha sido uno de los vídeos de él que me logró emocionar a mí también. Entonces a mí me llegó, me llegan muchas cosas de los vídeos de él y la verdad que transmite muchísima energía que no la contagia a todos, yo creo. Para mí es yo creo que el viajero king, el viajero rey, porque sí, porque me encanta. Y me di cuenta que Venecia para muchísimas personas es un sueño volver a este lugar y levantar la mirada y agradecer por estar aquí de nuevo. Adiós Venecia, te voy a extrañar. Comienza una aventura de cinco días por la zona más famosa de Colombia, el Eje Cafetero. Hemos llegado a nuestra primera parada, Calarcá. Oigan, miren, les explico, en el Eje Cafetero hay muchas más cosas que ver que café. Hola, yo soy Alan Estrada y los invito a viajar conmigo por el mundo. Todos los días me despierto sintiéndome extremadamente afortunado. Las personas me preguntan que por qué viajo y he de confesar que esa pregunta algunas veces me hace sentir culpable. Alan, ¿por qué viajas? Estamos entrando, bienvenidos al parque... Quiero respirar otros aires, pisar otras tierras, sonreírse en mi idioma y gozar cada rincón de este planeta al cual llamamos hoy. Si tengo la oportunidad de llegar a viejo, quiero que al mirar atrás en el álbum mental de mis recuerdos, suspire y diga, ¡qué increíble vida tuve! Y bueno chicos, no siendo más, creo que he terminado mi lista del top 10 de los mejores youtubers de viajes en español. Creo que son de momento los que a mí más me han gustado y espero seguir descubriendo muchos más y seguir siendo fans de tantos viajeros. Pero también tengo canales de YouTube más pequeños, los sigo un montón, estoy súper pendiente de sus viajes, de sus experiencias. Adelante, igual hago un vídeo de estos enseñando a los youtubers que son más pequeños pero que también nos dejan muchísima información y que nos gustan. Y bueno, hay un dicho muy bonito que dice que viajar es leer con los pies. Así que chicos, los animo a que cojan sus maletas y emprendan un viaje cada que puedan. Es la mejor satisfacción que podemos tener. Espero que les haya gustado el vídeo, los espero en mi canal, que se suscriban, que yo también los estaré visitando. Les mando muchísimos besos y que todo vaya bien. Adiós. Adiós. Adiós.